Arrancan los competidores de la última competencia de la tarde, retrasa Wicked Teal, se queda en el último lugar, salta rápidamente Hoss Keating a tratar de tomar la punta, ataca por el centro Calyxogos, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece la favorita Tunaway Robin, luego trata de movilizarse la igual que el card down, mientras que la número uno Wicked Teal está en la última colocación, Hoss Keating está en punta con Daniel Centeno, otra ventaja de dos cuerpos, allá viene a presionar la favorita Tunaway Robin, que pasa al segundo lugar, en el tercero contenido aparece Calyxogos, en el cuarto viene quedándose Wicked Teal, mientras que la número tres, Teal Cart Down está en el último puesto, 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, Hoss Keating se mantiene en punta, allá viene a buscarla Tunaway Robin con Jevian Toledo, se le coloca solamente medio cuerpo, la llevo a Calyxogos, está la expectativa en el tercero por la baranda, en el cuarto se acerca Wicked Teal, mientras que la número tres Teal Cart Down continúa en el último lugar, Tunaway Robin a la punta, se le acerca por dentro el ejemper Calyxogos que viene a presionarla, Calyxogos contra Tunaway Robin, Calyxogos está desplazando por la baranda cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, domina el siete Calyxogos, Tunaway Robin viene a buscarla ahora por la parte de sentada de la cancha, Calyxogos se defiende en punta, Tunaway Robin está a cabeza y sigue presionando, Tunaway Robin otra vez contra la puntera que se defiende, domina Calyxogos, Tunaway Robin por la parte externa está desplazando el cinco y se viene a liquidar, es muy superior, ganó Tunaway Robin, segundo Calyxogos, tercero Teal Cart Down, cuarto Wicked Teal, última para Hoskidin.